Estaba en Zaragoza participando en un viaje por todo Aragón para saber, aunque fuera por un rato, cómo se siente alguien con movilidad reducida, cómo viajan las personas que tienen limitados los destinos en función de su accesibilidad. Para ello, en algunos momentos del viaje nos desplazábamos en silla de ruedas. Fue toda una experiencia. Cuando tuve un momento me escapé para dar uno de mis paseos. Empecé el recorrido por el Café de Levante, un histórico fundado en 1895. La idea era conocer locales emblemáticos y este sin duda lo es. Conserva en parte la decoración original, así que nos sirve de viaje en el tiempo. Los churros y las torrijas los preparan ellos. Así que me pedí una torrija, un punto crujiente por fuera y muy jugosa por dentro. La acompañé de un americano y pagué 2,55. De allí al Café Real, una antigua mercería del siglo XIX reconvertida en café-restaurante. Lo más destacable son las impresionantes vistas a la Basílica del Pilar. La terraza es enorme, y es muy enorme. En el interior una barra recorre la pared y las mesas están situadas junto a unos ventanales que permiten disfrutar de las vistas mientras se toma algo. Me pedí un croissant a la plancha, que acompañan con mantequilla y mermelada. Con el americano, que sirven con el agua aparte, pagué 3 euros con 70. Muy cerca de allí está una de las churrerías más conocidas de la ciudad, La Fama. Una buena terraza y un local típico de churrería, con la freidora en la entrada y la barra metálica. Los churros son largos y finos, crujientes, nada aceitosos, lo que es de agradecer. El chocolate muy espeso, hay que comerlo a cucharadas. Por 3 churros y un chocolate pequeño pagué 2 euros con 50. A unos metros de allí está el Gran Café de Zaragoza, todo un clásico. Si no me equivoco, antiguamente era una joyería. Lo que más llama la atención es su decoración, con las típicas mesas de mármol y sillas de madera. Tiene grandes ventanales que dan a la calle Alfonso I. Abren a las 8 y por la noche sirven copas, así que se puede ir a cualquier hora del día. Lo cierto es que no tienen una gran oferta para el desayuno. Me pedí una mini trenza de chocolate y con el americano pagué 3 euros con 15. La última vez que visité Zaragoza para conocer sus bares de tapas, muchos comentaron que no había pasado por el calamar bravo y que debía hacerlo, así que me acerqué. Su especialidad, el bocata de calamares. Cuando llegué al local estaba un fire, mucho follón, gente entrando y saliendo y un ejército de camareros uniformados que atendían a toda velocidad. El bocadillo está hecho con un mollete grande, una buena dosis de calamares enharinados y fritos y abundante mayonesa, con picante al gusto. Con una caña pagué 5 euros con 40. Finalmente me acerqué al espumoso del Paseo Sagasta, pensando que sería el original, fundado en 1920, pero se ve que ya no se conserva. Si no me equivoco, hay 6 espumosos, uno de ellos junto al calamar bravo. Me pedí una ensaladilla. La patata está cortada en cubos pequeños y tiene mordida. Por lo visto en Zaragoza son muy de mayonesa, porque era muy abundante. Con la caña pagué 3 euros con 60. Aprovechando que estaba en Aragón me acerqué a Teruel para conocer algunos de sus bares y cafeterías. Os lo cuento la semana que viene.